Los niños que lloran mucho, que no se pueden calmar solitos o los niños que están alimentados con fórmula, que a veces ellos son los que padecen de más cólicos, son los que más se benefician de la utilización del chupón. Generalmente un niño que está alimentado con lactancia materna no tiene por qué utilizarlo, entonces es muy importante que sepan que no todos los niños lo deben de utilizar, solamente casos muy seleccionados y siempre y cuando estén con una evaluación médica, quienes les puedan otorgar orientación acerca de este artefacto.